No porque se acabó el cariño de ayer No porque con tu adiós hoy me haces padecer No voy a maldecirte ni empañar la gloria de dichosos días Yo voy a recordarte en los bonitos tiempos cuando me querías Más no voy a vivir, pero yo no viví Yo me voy a buscar otro amor para mí Ya sé que duele mucho, que el amor no dura por toda la vida Pero yo no escarmiento, es que es un adiós y una bienvenida Ya te vas, ya te vas, yo te miro De mi pecho se escapa un suspiro Ya te vas, ya te vas y me dejas Con mi amargo dolor y mis quejas Sea por Dios, sea por Dios, ya te has ido Me dejaste el corazón herido Sea por Dios, sea por Dios, ya te has ido Sea por Dios, sea por Dios, sea por Dios, ya te has ido Y ya te vas, sea por Dios, sea por Dios, ya te has ido Ya te vas, yo te miro, de mi pecho se escapa un suspiro Ya te vas, ya te vas y me dejas, con mi amargo dolor y mis quejas Sea por Dios, sea por Dios, ya te has ido, me dejaste el corazón herido Sea por Dios, sea por Dios, ya te has ido, sea mi nuevo querer Bienvenido ¿Qué voy a hacer contigo? Te sueño todas las noches, te traigo siempre conmigo Y no te puedo olvidar ¿Qué voy a hacer contigo? Mi vida ya es un martirio, parece ser mi castigo Quererte sin descansar Mi vida se está acabando Y no quieres darte cuenta Nomás porque eres igual que yo Te gusta verme rendida Sabiendo que yo no pido piedad, clemencia, ni compasión Desde otras aguas Mis caminas y transparentes Son nuestras almas Tan iguales, tan iguales y tan diferentes Somos dos gotas de agua Que no sabemos rodar Pero cuando nos juntemos Nadie en la vida nos va a separar Cuando recibas La carta que hoy te escribo Pensando en lo que fuimos Pensando en nuestro amor Cuando tus ojos contemplen estas letras Que llevan los recuerdos de un triste corazón Cuando comprendas el daño que me hiciste Y quieras remediarlo Pidiéndome perdón Será muy tarde Para cambiar la vida Yo ya estaré muy lejos Muy lejos del rencor Pero la carta La carta que hoy te escribo Será mi penitencia También mi último adiós Cuando comprendas el daño que me hiciste Y quieras remediarlo Y quieras remediarlo Pidiéndome perdón Será muy tarde Será muy tarde Será muy tarde Para cambiar la vida Mi prieto del alma Te fuiste pa'l norte Te fuiste pa'l norte En nuestro viejo Hicimos labranza Hicimos la escarda Con un asado Miramos al cielo Con una esperanza Las nubes Las nubes Las nubes se fueron Como maldición Mis hijos lloraban Dejándome sorda Me fui para la hacienda Y quise robar Les traje nubes Les traje topales Quelites y gordas Y yo ya sin fuerzas Me puse a llorar Ay, maldita miseria Maldita miseria La de esta región Los güeros mandaron La plata a montones Con unos papeles Que había que firmar Mi prieto había muerto Piscando limones No pise la plata Y me puse a llorar Que te las voy A pagar Andas diciendo por ahí Lo que por mí Tú sufriste Que te quieres desquitar De alguna forma cobrar Lo que por mí Tú perdiste Y qué culpa tengo yo Si a ti nunca te gustó Mi manera de querer Mi manera de querer Si yo soy una mujer Y tú no supiste ser Lo que debes ser Un hombre Qué fácil es saber Cuando el cariño se acaba Y qué me quieres cobrar Si nunca me diste Si nunca me diste nada Si nunca me diste nada Ven a salgar Verás que en vez de cobrar A mí me sales bebiendo Qué fácil es saber Cuánto el cariño se acceder Cuando el cariño se acaba Las cuentas ven Las cuentas ven a saldar Verás que en vez de cobrar Me sales bebiendo Las cuentas ven a saldar Verás que en vez de cobrar A mí me salen de cobrar A mí me salen de viento Ya no quiero pensar en las cosas Que son del pasado Voy a dar un borrón a mi vida Y hacer cuentas nuevas Ya no quiero mirar esos ojos Que me han hecho daño Ya no quiero besar esa boca Que dice mentiras No pretendo olvidar con rencores Tus falsos amores En el mundo no somos perfectos Y siempre hay errores Hoy tan solo ya somos extraños Y yo guardo los bellos recuerdos De ilusiones que loco soñaran Hoy que vengo a darte Y este adiós eterno Te deseo de veras Que seas feliz No pretendo olvidar con rencores Tus falsos amores Tus falsos amores En el mundo no somos perfectos Y siempre hay errores Hoy tan solo ya somos extraños Hoy tan solo ya somos extraños Y yo guardo los bellos recuerdos De ilusiones que loco soñaran Hoy que vengo a darte Y este adiós eterno Te deseo de veras Que seas feliz Una carta escrita en oro Te mandé desde Celaya Otra muy bien dibujada Te mandé de Mordeón En la tercera carta Te mandé mi corazón Porque sepas que te amo Que nomás yo soy tu amor Si quieres saber venir Ve a la casa de correos Ahí te darán razón Que me fui Pa' buen aguantón Si cariño me tuvieras Me mandarás Tu retrato Con un letrero Con un letrero que diga Que eres dueño De mi amor Ahí arriba Celaya ¿Dónde se quedó Manto Obregón Sí señor A los ángeles del cielo Les voy a mandar pedir Una pluma de sus alas Para poderte escribir Unas dos o tres palabras Donde te puedo decir Morenito de mi vida Cuanto me has hecho sufrir Si quieres saber venir Ve a la casa de correos Ahí te darán razón Que me fui Para la barca Si cariño me tuvieras Me escribieras Una carta Diciéndome que me quieres Que nomás yo soy tu amor Sobre las olas del mar Me senté a cantar mis penas Quise volar y volar Vente a alcanzar las estrellas Quería hasta el cielo llegar Y olvidar así mis penas Hay penas que son de amores Hay amores que son penas Tan fuertes que el corazón Tan fuertes que el corazón No rompe pues un cadena Cadena que llevo yo Como el mar que lleva la arena Hay amor Hay amor dolor de mi dolor Dolor como me has querido Hoy es fina del amor Que dentro te me has metido Corazones 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 Lejos, muy lejos me fui En mi triste y fiel barquilla Quise llegar hasta el fin, llenarme de lejanía, que no quedara de mí, ni una sola que sabía. Quise por última vez regresar a aquella orilla, ahí donde yo grabé dos nombres en la hernita, ahí donde yo dejé pedacitos de mi vida. Ay amor, dolor de mi dolor, dolor como me has herido, ay espina del amor, que dentro te me has metido. Música 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 El poder olvidarte, en mis brazos dormiste, cuando era hecho tu amante. Música Si un día por mi sufres, llora por lo que hiciste, ya no podrás culparme. Música La culpa la tuviste, yo sin ti, no sé ni qué pensar. Música En ti existe un recuerdo, que no podrás borrar. Música Mejor me voy, de tu lado, vida mía. Música Música Porque ya he visto, que no he de tener tu amor, y ya no quiero insistir con mi cariño. Música Mejor a solas, sufriré, con mi dolor. Música Yo sé que tú, no podrás, amarme nunca. Música Que te molesto, cuando te hablo de mi amor. Música Por eso quiero, separarme de tu lado, aunque sin verte, para mi será lo peor. Música Lo que quisiera, es dejarte ser tu amiga. Música Porque te adoran, con la oscura el corazón. Música Hasta embriagarnos, con el vino de tu pasión. Música Que seas feliz, amor. Música Pero si tú, jamás haces darme un beso. Música Y si mis sueños, no se vuelven realidad. Música Cuando esté lejos, voy a creer que estás conmigo. Música Música Lo que quisiera, es dejar de ser tu amiga. Música Porque te adoran, con la oscura el corazón. Música 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 Que sacrificio, olvidarte si te quiero, como se quiere. Música A un amor que es el primero, hazlo que vuelva. Música Porque yo sin él me muero, pues te alejaste. Música 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 Salgo a los campos, para ver si encuentro olvido, pero es inútil, sin querer por ti suspiro. Música Que mala suerte, el haberte conocido, pues te alejaste, sabe Dios, si jamás te vuelvo a ver. Música 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 Mátame, mátame con tu traición Yo ya no, yo ya no quiero vivir Tú ya me, tú ya me echaste al olvido Ya no quiero, ya no quiero más sufrir Mátame, mátame con tu traición Mátame, mátame con tu desprecio Y no me, y no me tengas piedad Yo sé que, yo sé que no la merezco Arráncame el corazón Quiero que acabe mi pena Mientras muero de dolor Tu voz amas de la vida Arráncame el corazón Párteme el alma en pedazos Y verte a gozar otros brazos De quien te haga más feliz Mátame, mátame sin compasión Mátame, mátame por Dios Te pido que ya no, que ya no siento el dolor Por el amor, por el amor que te tengo Arráncame el corazón Quiero que acabe mi corazón Quiero que acabe mi pena Quiero que acabe mi pena Mientras muero de dolor Tu voz amas de la vida Arráncame el corazón Arráncame el alma en pedazos Y verte a gozar otros brazos De quien te haga más feliz Y mátame, mátame sin compasión Mátame, mátame por Dios Te pido que ya no, que ya no siento el dolor Por el amor, por el amor que te tengo Mátame, mátame por Dios Que ya si mis penas volando van Aunque en el vuelo Pierdas tus plumas En las espumas Del ancho mar Cuando estés lejos En otros mares Y estos cantares No escuches ya Es porque el llanto Hasta mis ojos Hasta mis ojos Tu vino a asomar Y si algún día Te sientes solo Entre las furias De un vendaval Vuelve Gabriota Vuelve a tu nido Vuelve conmigo Vuelve conmigo Regresa ya Vuelve conmigo Vuelve conmigo Vuelve conmigo Vuelve conmigo Todo es mentira Todo es mentira Que el hombre si llora Por una mujer Nada importa Que sea muy valiente Y que tenga Medallas de honor Porque el hombre Porque el hombre Se vuelve cobarde Y pierde su orgullo Por un gran amor Y llora por ella Y todo al igual Y aunque sea muy hombre Se arrastra y se humilla Nomás por su amor Corazón Y que el hombre Y llora por ella Y todo al igual Y aunque sea muy hombre Y aunque sea muy hombre Se arrastra y se humilla No más por su amor Corazón Corazón Y que el hombre Será el que gobierna Claramente Lo dice la ley Pero basta El embrujo De un beso Y desde ese momento La reina es el rey Nada importa Que sea muy valiente Que sea muy valiente Y que tenga Medallas de honor Porque el hombre Se vuelve cobarde Y pierde su orgullo Por un gran amor Y llora por ella Y todo al igual Y llora por ella Y aunque sea muy hombre Se arrastra y se humilla No más por su amor Y todo al igual Y todo al igual Y todo al igual Y aunque sea muy hombre Se arrastra y se humilla No más por su amor Un domingo saliendo de misa Descubrí Descubrí que me estabas mirando Desde entonces No pierdo de vista Esos ojos Que son un encanto Esta noche Andaré por tu casa Hasta hablar Hasta hablar un momento Contigo Para ver si me das esperanzas De volverte a mirar el domingo Ya después que me des tu palabra Voy a estarte esperando en el pozo Pa' poder estrecharte en mis brazos Enredarme en tu lindo reposo A tus padres con mucho respeto Voy a ir a pedirles tu mano Con el padre Con el padre iré a visitarles Pa' que pronto Pa' que pronto Podamos casarnos Ya después que me des tu palabra Voy a estarte esperando en el pozo Pa' poder estrecharte en mis brazos Y enredarme en tu lindo reposo Ya me voy Para ver si me olvido De ese ingrato que truñó con mi vida Ya no hay fe, no hay amor, ni esperanza En mi vida todo se acabó Yo no quiero desearle mala suerte Ni pedirle que vuelva a mi lado Solo quiero que sufra como sufro Y que le pueda el haberme abandonado Ay, ingrato, traicionero Y quiero que te duela, que te duela El haberme abandonado Ya me voy Llevo en mi alma una grita Su recuerdo no puedo olvidarlo Solo sé que destrozo mi vida Que Dios lo guarde y le dé su perdón Solo siento dejar mis pobres padres Que sus consejos no supe comprender Que el destino y la suerte nos condenen Yo me conformo con mi propio poder ser ¡Ahora pues! Si supieran que vivir sin ti no puedo Que el amor que a mí me gusta tú me das Que critiquen y que digan lo que quieran Separarme de tus besos no podrán Es lo malo porque tú ya tenías dueña Y que importa si a tu lado soy feliz Porque te quiero, te quiero amor Me quieres, me quieres tú Lo que digan de los dos ya me da igual Que te odiarán, que te odiarán Que te dirán, que te dirán Que digan mis ojos que caray Yo te quiero mucho corazón, mucho Lo que digan nada más solo es veneno Y tal vez porque algún día te atacarán Dejaremos lo demás y aprovechemos Este amor que a todo el mundo Dios nos da Es lo malo porque tú ya tenías dueña Y que importa si a tu lado soy feliz Porque te quiero, te quiero amor Me quieres, me quieres tú Lo que digan de los dos ya me da igual Que te odiarán, que te odiarán Que te dirán, que te dirán Que digan mis ojos que caray Yo no me interesa El que tú te largues Porque entre nosotros Todo terminó Ya no me preguntes ¿Por qué no mereces El que yo te explique ¿Cuál fue la razón? Si voy por el mundo Si voy por el mundo Sola, siempre sola Como ave sin rumbo Déjame volar No quiero estorbarte Más en tu camino Ni que tú me estorbes Quiero libertad No quiero reproches Porque ya es muy tarde Amor como el tuyo Los hay y a montón Que no se te olvide Que fuiste un cobarde Y que destrozaste Tú mi corazón Ya no quiero verte Jamás en mi vida Ni quiero acordarme De tu cruel traición Cuando me engañaste Cuando me engañaste Con tu vil mentira Diciendo que yo era Tu más grande amor No quiero reproches Porque ya es muy tarde Amor como el tuyo Los hay y a montón Que no se te olvide Que fuiste un cobarde Y que destrozaste Tú mi corazón Ciencias Odea Jungle Odea Jungle Odea Jungle Odea Jungle Odea Jungle Audiojungle 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 ¡Gracias! AudioJungle 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 AudioJungle